Hoy en Fafenautos le vamos a presentar un Nissan Tida Senta del año 2011. Su ancho es de 1,69 m, tiene un largo total de 4,47 m y 1,53 m de alto. Esta versión cuenta con llantas de atlación en 15 pulgadas y techo corrediza. Su baúl tiene una capacidad de 272 litros. Su interior es de tela, cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre centralizado de puertas y alzacristales en las cuatro ventanillas. Su motor es 1,8 nafta de 126 caballos. Tiene un consumo extraurbano de 7 litros cada 100 con un tanque de combustible de 52 litros. Visítanos en nuestra página www.fafenautos.com.ar y en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Fafenautos.